Súbete, súbete, yeah, súbete, oh, súbete, súbete, piso, al piso, yeah, súbete, oh, Ave María, te he visto antes, te pareció el amor de mi vida, alucinante, me gustan temas, quién lo diría, eres fresca como la sangría, un segundo solo faltaría, yeah. Tan bonita como tú, tan bonita y sola, tú estás como pa' meter, pa' meterte el cora, esto es como un day out, yo te he visto por la U, caminando sola, no me explico cómo. Tan bonita como tú, tan bonita y sola, tú estás como pa' meter, pa' meterte el cora, esto es como un day out, yo te he visto por la U, caminando sola, no me explico cómo, tan bonita como tú. Con tanto estilo, si necesitas defendió Valentino, yo contigo con vino, vamos pa' casa que yo te cocino, fresco, pasto, vino, tiene un flow bien fino, dile a tu hermana que estoy, que le doy un sobrino. Y cuando tú quieras me llamas, pa' que estoy en un falla, si quieres nos vamos pa' la playa, un pillecito que no falla, yeah. Mientras el sol bronceándote, se quemo una de rosé. Disfruta esta noche como disfrutaste cada momento de ese viaje, que esta noche sea para ti tan inolvidable como esos días. Pa' meterte el cora, esto es como un day out, yo te he visto por la U, caminando sola, no me explico cómo. Caminando sola, no me explico cómo, tan bonita como tú, tan bonita y sola, tú estás como pa' meter, pa' meterte el cora, esto es como un day out, yo te he visto por la U, caminando sola, no me explico cómo, tan bonita como tú. Mira que coincidencia tan bonita, venirme y la encontrar aquí solita, justo como el doctor me la medica, bebé, vente pa' que tengamos una cita. Un ángel que me visita, eres agua bendita, exagero, tu belleza lo amerita. Que a mi María, pues, las ganas no se me quitan, de todas las machimitas. Dime tú que necesitas, tan bonita y tan solita, ven, yo te juro que me encanta y te veo todos los días, nunca te pierdo de vista. Tú naciste para mí, siempre te reconocí, baby, te quiero cerquita, que la noche es infinita. Tan bonita como tú.